...con el número 2, Andrés La Pelusa Pérez, y pasando a la tercera posición, número 69, para el deportista Juan García de Ristralda. Ahora se viene el corredor de la primera posición, en 15-20, 14-20, la primera número 309, para la última recta. Al parecer el deportista Santiago de la número 34, en la segunda posición, el deportista con el número 70, para el corredor Cristian Miranda. ¡Ay, se enredó! ¡Ágale, ágale, ágale! ¡Ágale, ágale! ¡Eso, eso! ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos, no se va a alcanzar! ¡Vamos, Seba, duro! ¡Ay, ya se va! ¡Ya lo alcanzó! ¡Tierrese! ¡Dule, dale, dale! ¡Dule, Seba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Dule, dale, dale!